hola a todos gamers y tu soy deca... me cago en tu puta madre lo he adivinado todo joder quien es el puto de mierda que no empieza ahí me pone esperando mas jugadores a quien esperamos tío a tu puta madre a codar todo lo que te ha dicho nada mas empezar me cago en la puta bueno perfecto eh empezamos bien puta mierda ya y empiezo y otra vez otra vez dios tu puta madre esta va a ser toda la viejos de puta dale 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 pásala pásala toma la granada pásala pásala yo no quiero jugar yo no tengo amigos yo no tengo amigos yo me tengo que tener esto eeeeh una cz dios que suerte tienen algunos una pichola de mierda sobre todo de mierda coño que te ha tocado ditumpene flotante que te ha tocado que te ha tocado que te ha tocado la misma camion mira colateral 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 oh dios mio el dragon off como peta eh mira mira con cambio de arma eh colateral no creo que deberíamos abrir puertas no se por si la moja ya esta abrime la puerta miguel apre la puerta o quien sea miguel ay que pena no tengo dinero abrime la puerta tu bravo que tu tienes ray y picha lo de las aственas picha 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 en el��하면 hay un picha picha vamos picha Es picha Oye, lógicamente esto no lo voy a subir entero Yo voy a recortar las mejores partes No, 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 no No, no, no No, no, no Que no, va el no Y no mata, tío Que yo, yo, yo Está todo grabado Ay, que me han hecho Oh, murición Esperad, no la cojáis Mision Eh, gasta la muni, gasta la granada Vale, espera No, 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 no Está todo Ya, ya Cuidado picha Picha lo que te viene por hasta Tener un tombi, picha Cuidado picha Ahora No, tío ¡Socorro, me he violado sexualmente! Quiero mejorar Migue Migue no Vale, vale ¡Pero yo soy! ¡Hasta luego! Cancedo Que bueno De la gente Ah, que cero Nosotros No era Necesito ¡Bien dais!